Hola, también curioso en esta finca que visitamos hoy es la gran variedad de cantidad de pías. Son, aquí en Galicia llamamos pías, ese típico comedero que antiguamente se utilizaba para dar de comer a los animales y de beber, y que ahora en la actualidad se suelen utilizar más bien para tarros, para adornar las fincas y adornar los jardines. Como podéis ver, aquí también se utilizan como macetas de los árboles, y aquí vemos una higuera, un ficus carica, que están intentando reconvertir la bonsai, por ahora está un poco pobre en su copa, pero se ve que es un árbol que se le ve futuro. Como veis también se ha jugado con el cemento en lo que es la laje, la base, la laja, y se ha hecho una maceta.